El Amor 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 Hoy y todos los días le doy gracias a mi Dios Porque me ha traído a la reina de mis pensamientos La que siempre está pendiente de todo lo que tengo Y que ahora es la dueña de mis sentimientos Eres como el viento que no avisa cuando llega a la vida y se gana todo el amor Cuanto tiempo te he esperado para estar siempre a tu lado y ganarme todo tu corazón Yo te pienso como a nadie Nunca olvides que me muero por ti Yo te pienso como a nadie Nunca olvides que me muero por ti Yo te pienso como a nadie Yo te pienso como a nadie Solo por ti Late corazón Yo te pienso como a nadie Solo por ti Late corazón Yo te pienso como a nadie Yo te pienso como a nadie Yo te pienso como a nadie �quece No quiero banal Yo te pienso como a nadie Y Y Y